y eso, ahí estoy de vuelta, vamos el corazón mucho tiempo, y con un chingo de aquí no me escribas de ver, sé lo que usaré un de tu piel y si aquel solo me llenzo, me quedaras atrás por aquí en el corazón, y el piñón no se convirtió y yo lo que estoy de vuelta, me quedaras atrás por aquí no me quedaras atrás por aquí no me quedaras atrás por aquí y el piñón no se convirtió y yo lo que estoy de vuelta, me quedaras atrás por aquí en el corazón, y el piñón no se convirtió no me quedaras atrás por aquí y yo lo que estoy de vuelta, me quedaras atrás por aquí no me quedaras atrás por aquí no me quedaras atrás por aquí no me quedaras atrás por aquí y yo lo que estoy de vuelta, me quedaras atrás por aquí en el corazón, y yo lo que estoy de vuelta, me quedaras atrás por aquí Muchas gracias, muchas gracias.